Damos inicio a nuestra agenda académica con nuestro primer panel, denominado Credit and Disruptions, gestión estratégica del riesgo de crédito en el nuevo entorno FIGITAL, Data and Human and Digital, en el que tenemos como invitados a la licenciada Karen Gándara, gerente de Administración de Riesgos del Banco Industrial, y el licenciado Alejandro Flores, vicepresidente de Estrategia en Grupo Financiero G&T Continental. Actuando como moderadora, nos acompaña la doctora Beatriz Villa, directora de la revista Ciclo de Riesgo La Tama. Los invito a subir al escenario mientras comparto su perfil. Karen Gándara Cifuentes es licenciada en Administración de Empresas y máster en Business Administration y Finanzas de la Universidad Francisco Marroquín. Actualmente, Karen C. desempeña como gerente de Administración de Riesgos Corporativos de Banco Industrial, y tiene participación activa como miembro de la Junta Directiva de la Bolsa de Valores Nacional y Cámara de Finanzas de Guatemala. Dentro de su trayectoria y experiencia en el campo de las finanzas, ha sido gerente de Tesorería Corporativa en Banco Industrial, gerente de Casa de Bolsa en la entidad Mercado de Transacciones y subgerente de Operaciones de Financiera Industrial. Adicional en el campo académico, fue catedrática de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín por más de 10 años. Alejandro Flores, por su parte, es un ejecutivo internacional C-Level con 20 años de experiencia en bancos, aseguradoras y empresas globales dedicadas a la creación de soluciones financieras, big data, tecnología y analítica para la gestión del riesgo crediticio, inclusión y educación financiera. En el pasado se desempeñó como jefe de créditos, jefe de adquiriencia y gerente comercial en el banco HSBC y trabajó en Equifax, agencia global de big data, analytics y tecnología, como director general para Centroamérica y el Caribe. En la actualidad, Alejandro se desempeña como vicepresidente de estrategia del grupo financiero G&T Continental y es además catedrático de la Universidad Católica de Honduras. Cuenta con un MBA de la Universidad Internacional de La Rioja, es además licenciado en mercadotecnia con especialidad en transformación digital, cuenta con formación especializada del Harvard Managed Mentor y una especialización en liderazgo de la Universidad de Miami. Y la doctora Beatriz Villa, por su parte, quien nos acompaña hoy como moderadora del panel, es directora para Latinoamérica de la revista Ciclo de Riesgo, revista especializada en la gestión estratégica del riesgo de crédito. Actualmente acompaña como consultora senior con exclusividad para Colombia del DEG, el Banco de Fomento del Gobierno Alemán, brazo financiero de la KFW, presente en 70 países. Beatriz es administradora de empresas de la Universidad de Afit de Medellín, con especialización en análisis económico financiero de ESITE España. Es asesora, además, de la junta directiva de varios gremios y asociaciones en Colombia para el desarrollo de nuevos modelos de negocio y desarrollo de nuevos productos. Asesora a compañías en la optimización de sus modelos de crédito, cartera y cobranza, desarrollo de nuevos productos, estrategias de comunicación y la estructuración de modelos de gestión de carteras castigadas y valoración de portafolios de inversión en activos improductivos. Beatriz imparte capacitación en comunicación asertiva, negociación y cobranza de alto impacto. Se desempeñó, además, como vicepresidente de cobranza del Banco Caja Social y Banco Colmena de Colombia. Es gerente general de la colectora del Grupo Bolívar de Vivienda Trámites y Cobranzas, gerente de banca corporativa de Delta Bolívar CF y subgerente de crédito de la Corporación Financiera de Occidente, entre otros. En el año 2009 obtuvo el segundo lugar en el Premio Nacional de Emprendimiento e Innovación Ventures 2009 por su modelo de revancarización de deudores vencidos de la base de la pirámide. En septiembre del 2024 obtuvo el galardón como mejor directora de publicaciones financieras de la red de prensa colombiana y su organización, Gacetas de Colombia. Ahora sí, bienvenidos todos y gracias por acompañarnos. Bueno, como no nos conocen, entonces, muchas gracias. Iniciamos, Karen Alejandro. Bienvenido, pues, a este panel tan interesante. Y empecemos hablando de tendencias, Karen. ¿Cuáles son esas tendencias que están marcando ese camino de evolución en todos los modelos de riesgo? ¿Dónde están esas disrupciones que estamos viendo? ¿Dónde vamos a ver las principales transformaciones en toda esta cadena general de modelos financieros de crédito y de cobranza? Gracias, Beatriz. Primero, pues, quería agradecerte la invitación. Es un gusto poder compartir con ustedes estos momentos y poder tener este formato tan innovador. La verdad es que me parece súper, súper nice esto. Pues, te cuento. Yo creo que dentro de las tendencias que hemos visto ahora en el ciclo de riesgos, específicamente para créditos, podemos indicar lo que estamos viviendo en todos los segmentos, no solo en la parte financiera, que es la inteligencia artificial. El análisis de datos, la inteligencia artificial, es una herramienta que nos ha permitido implementar en el negocio un enfoque mucho más específico y acertado para poder utilizar estas herramientas y generar estos análisis mucho más acertados, enfocados, que nos permitan como instituciones financieras tener el éxito de la gestión de riesgos. En realidad, pues, para las instituciones financieras el negocio principal es el gestionar los riesgos. De ahí es donde nosotros tenemos las utilidades, de ahí es donde pueden generarse las pérdidas y creo que este tipo de herramientas nos permite poder segmentar de una mejor manera, poder analizar esas bases de datos que tal vez anteriormente, pues una persona se quedaba corta en estos análisis, ahora con estas capacidades de análisis de datos, pues nos brindan muchísima más visión y capacidades para poder ser más asertivos en lo que es el otorgamiento de créditos. Por otro lado, también vemos dentro de las tendencias que así como el negocio va a este ritmo tan rápido, pues la regulación también se está adaptando a estos cambios. Las regulaciones, pues ustedes ven que con cada crisis las regulaciones se empiezan a fortalecer. Hemos visto a lo largo de la historia que se ven implementaciones y mejoras de los reguladores en las crisis principalmente financieras y eso no va a ser la diferencia en esta revolución de herramientas tecnológicas. Y es un reto importante para las instituciones financieras, esa capacidad de adaptabilidad al cumplimiento de esta normativa. Porque los que estamos aquí sabemos que la normativa financiera cada vez es más estricta. Yo creo que es el mercado más regulado que existe. La banca es el mercado más regulado que existe. Creo que en todas las jurisdicciones siempre tienen sus adaptabilidades, pero los estándares internacionales podemos ver que van cada vez más, más, más. Entonces el riesgo de estas regulaciones y el exceso de las regulaciones considero que para las instituciones financieras es esa adaptabilidad. poder cumplir, poder llenar los requisitos, al mismo tiempo seguir siendo eficientes. Sí, y eso que en Colombia decimos que Guatemala está subregulado, ¿cierto? Cuando entendemos la regulación acá, bueno, menos mal en septiembre iniciamos nuestra regulación de tarjeta de crédito. Porque pues hay cosas en Colombia que uno visualiza imposible y hasta ahora acá. Entonces prepárense para lo que les llega. Bueno, muy bien, Alejandro, cuéntanos. Desde tu perspectiva y Alejandro teniendo una visión, no solo de bancas, sino de seguros, de todo un grupo empresarial, cuéntanos esas tendencias, ¿cómo las ves tú? ¿Dónde poner ese foco? ¿Y cómo nos van a cambiar? Sí, muchas gracias a todos. Solo me pueden decir Alejandro después de esa larga introducción. Creo que siguiendo en línea a lo que Karen comentaba, hay aspectos fundamentales que debemos considerar también. Y es que, como decía Karen, el mundo cambia y nos adaptamos. Pero el mundo cambió hoy y hace cinco minutos acaba de cambiar. ¿Sí? Entonces, a veces la flexibilidad que tienen nuestros procesos estratégicos son fundamentales. Sobre todo cuando nos apalancamos en tecnología y tomamos decisiones basadas en datos. Y es aquí donde nosotros, como instituciones financieras, debemos aceptar, comprender y guiar en función de que existen empresas que van más adelante que nosotros en esos conocimientos. Tenemos partners de data y analytics, tenemos partners de tecnología que nos pueden ayudar a acelerar e incluso anticiparnos. Entonces, una de las costumbres o de parte de nuestra cultura está en querer hacer nosotros mismos las cosas. Cuando existen empresas especializadas que ya lo visualizaron o, como decía Beatriz, que ya lo vieron en otros países y que regulaciones como la de tarjeta de crédito ocurrió hace 15 años en algún rincón del mundo. Esa es una parte fundamental, tener la capacidad de compartir esas experiencias más allá de ir hacia el mundo tecnológico per se. Y con el mundo tecnológico hay un tema que a mí me gusta mucho, sobre todo desde el punto de vista del liderazgo. A veces pensamos que la tecnología y la data nos van a resolver el mundo, pero antes de eso debemos tener modelos de negocio bien plasmados, bien montados, porque la tecnología va a venir a facilitar ese tipo de cosas. Y por último, creo que una de las tendencias fundamentales es el tema de sostenibilidad. Y hablando desde una manera transversal o integral, desde el punto de vista social, económico y ambiental. Esa capacidad que debemos tener para que todo lo que hacemos no solamente genere valor, sino que también impacte positivamente a nuestro ecosistema, que al final es a quien nos debemos. Bueno, los desafíos son muy grandes y lo que tú has dicho, a ver, antes cada entidad, cada país, cada sector iba avanzando a su ritmo y aunque estuviera un poco atrasado, digamos que ahí se mantenía. Ahora no, ahora si tú no estás en una agilidad, ya no tienes opción en tu modelo de negocio, ya tu crédito no es atractivo, ya perdiste el año. Bueno, muy bien. Entonces, ya vimos los riesgos, pero a ver, las grandes oportunidades, los visionarios realmente han crecido en esa adversidad. ¿Dónde Karen ves tú esas grandes oportunidades del negocio en general? El riesgo, el crédito, la cobranza, los BPO. Yo creo que lo que mencionaba también es súper importante. Las herramientas tecnológicas nos brindan ayuda para hacer mejor nuestro trabajo. Entonces, yo creo que esa es la principal oportunidad. ¿Cómo podemos nosotros ser más eficientes utilizando la tecnología? Reduciendo los tiempos, siendo más efectivos, siendo más enfocados, pudiendo hiperpersonalizar los procesos, no sólo los procesos de negocio, los procesos de crédito, los procesos de cobranza. Creo que esa capacidad de hiperpersonalizar es algo que nos ha generado una explosión de efectividad y por ahí creería yo que son las oportunidades más relevantes. Alejandro, ¿dónde están esas oportunidades? Me encantó cuando Karen mencionó el tema de cobranza porque creo que esa es una enorme oportunidad. No solamente el hecho de cobrar, sino que si nosotros vemos la población económicamente activa y la comparamos con la bancarización, nos damos cuenta que los clientes son los mismos. Y ya vemos una enorme cantidad de instituciones financieras dando créditos a las mismas personas. Y entonces, a veces en los procesos de cobranza, olvidamos que cuando el cliente en Mora salga o se recupere, va a volver a ser cliente. Y es parte de esas mismas personas que estamos atendiendo hoy en día. Entonces, nuestro reto no solamente es cobrar, sino cómo reingresar o reinsertar a ese cliente que en algún momento está en Mora y llevarlo nuevamente al endeudamiento responsable. Y aquí creo yo que hay varias aristas que para mí son fascinantes. Una de ellas es que cuando nuestro cliente, nosotros reconocemos que la mayor parte de los clientes que no pagan, no es por falta de moral de pago, sino porque cayó en una calamidad. Entonces, si nosotros logramos anticiparnos a través de la data, a través de la analítica, a través del comportamiento, podríamos potenciar aún más la eficiencia en cobranza, pero también lograr la reinserción de estos clientes al mundo de las finanzas responsables. Qué interesante. Sí, es que siempre decíamos que el ciclo de riesgo cerraba con la recuperación de la cartera. Y no, cierra es con la rehabilitación del deudor vencido para insertarlo en esa inclusión, no solo financiera, sino de desarrollo, porque es que vivir fuera del ecosistema de crédito es muy difícil. Si me permitas agregar, creo que hay un punto muy importante, es ese acceso que tenemos a la información. Ya no solo es la información de mi institución financiera, para hacer análisis de comportamiento, para ver la capacidad de reinserción de mi cliente y la recuperación de mi crédito, sino ahora ya tengo el acceso a información de otras fuentes, con otras variables, no las tradicionales, sino otro tipo de variables que me permiten predecir cuál va a ser el comportamiento de ese deudor. Entonces yo creo que eso es una oportunidad muy grande. Claro, y eso va a ser una explosión de data cuando ya llegue también a Guatemala el Open Finance, que en otro panel y vamos a profundizar de eso. Bueno, muy bien. Alejandro, cuéntanos, hay algo que yo te resaltaba mucho cuando te invité, es hablar de modelos Customer Centric. Todos sabemos que el Journey Map, que la experiencia del cliente, pero en últimas, uno como cliente, y no solo hablo de crédito de banca, cuando uno va a hacer una reclamación, cuando va a pedir otro servicio, es difícil, es difícil para todo tipo de entidades, y no lo digo solo para Latinoamérica, es difícil encontrar a nivel mundial, en Asia, en Europa, realmente compañías volcadas a modelos Customer Centric, y más ahora en sociedades digitales. Entonces cuéntanos, Alejandro, cuáles serían esos tres factores claves de éxito para que todos los que estemos acá podamos ir avanzando desde nuestras áreas para poder apalancar esa experiencia del cliente maravilloso. Por supuesto, creo que el tema es incluso hasta filosófico, porque cuando nos encontramos y convivimos al principio, en la introducción hablabas de esa capacidad que debemos tener los equipos de liderazgo, de ir al frente de batalla y entender el dolor del cliente in situ. Y ahí nos damos cuenta que, digamos, que los gustos tienen colores, tienen sabores, y la hiperpersonalización de la que hablaba Karen se empieza a tornar un reto bastante importante. Yo creo que lo primero que debemos entender es que coexistimos cuatro y hasta casi cinco generaciones en una misma habitación. Tenemos en un extremo Baby Boomers y en el otro extremo Centennial. Y hay algo en el medio, y es que seguimos hablando de los Millennial como que si fueran jovencitos, y hoy el mayor tiene 44 años y dirige una compañía. Entonces, nunca terminamos, y no hablo solo de Guatemala, hablo del planeta entero, nunca terminamos de entender cuál era ese comportamiento o esos gustos y esos sabores. Entonces, creo que es el primer reto, aceptar que convivimos con cuatro o cinco generaciones al mismo tiempo. La segunda, posiblemente sea el idioma en el que le hablamos. ¿Verdad? Hoy en día, nuestras nuevas generaciones no hablan de tasas de interés, no hablan de tipos de crédito, sino que hablan de experiencias. Yo no quiero un crédito de vivienda, quiero un hogar. Entonces, entender cuál es el idioma en el que le hablamos y en el ecosistema financiero, podemos notar cómo las fintech, cómo los retail, les hablan en otro idioma. Y a pesar de ofrecer tasas de interés mucho más altas que las de la banca, tienen mucho éxito en la colocación de créditos. Y por último, lo que yo le llamo, y no es una frase mía, la escuché por algún lugar ahí, es proteger a nuestros clientes de ellos mismos. Nosotros como instituciones financieras, invertimos muchísimo dinero en proteger los activos digitales y la información de nuestros clientes. Y estoy casi seguro que las brechas, y a nivel Guatemala, que las brechas y los retos los hemos ido disminuyendo considerablemente. Sin embargo, el tema de la ciberseguridad y la prevención de fraude es que nuestros clientes, por decirlo así, le dan la llave del carro al defraudador. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo nosotros hoy, a través de la educación financiera, a través de instrumentos tecnológicos, cuidamos a los clientes, a nuestros clientes, de ellos mismos? ¿Verdad? Entonces, creo que esto crea un ecosistema que genera confianza, que genera empatía, y por supuesto, una línea de comunicación. En las nuevas generaciones les gusta mucho la interacción. Entonces, no es un chat, no es un email, no es una llamada robotizada, sino que es escuchar y entender lo que el consumidor quiere, de viva voz, online, como decimos. ¿Verdad? Entonces, creo que esos son los principales retos que debemos abordar en el tema de una estrategia centrada en cliente. Muy bien. Karen, me salto a un tema que me encantó que lo priorizara, si es esos indicadores de gestión, esos KPIs, porque nos inundamos en reportes, corremos a veces en riesgo, sobre todo con el regulador, vemos el reporte es para cumplir y que no nos multen, y a veces se nos desdibujan ese foco, de dónde está ese valor, dónde está esa diferenciación, lo mismo que hablabas. Cuéntanos, Karen, ¿cuáles son esos indicadores que no pueden faltar en un área, por ejemplo, como la tuya? Bueno, si nos enfocamos específicamente en el riesgo de crédito, porque como tú mencionas, pueden haber hasta más de 100 indicadores, ¿verdad? Entonces, y depende de la regulación en donde estemos, así es como está integrado ese grupo de indicadores. Si vemos específicamente el riesgo de crédito, yo creo que el indicador por excelencia es el NPL. El porcentaje de mora de nuestra cartera nos puede decir qué tan sana es nuestra cartera. Entonces, empezando por ahí, podemos ir granularizando hasta dónde puede impactar. Por supuesto, este indicador va a depender de cuál es la estrategia de la institución, a qué segmento está enfocado a la institución, un indicador de mora y de créditos ya mayor de 90 días en una institución enfocado a un segmento corporativo va a ser totalmente distinto que un NPL en un segmento específicamente de personas. Yo creo que esto es súper importante tener claro cuál es la visión de la institución, en dónde estamos parados, hacia dónde queremos llegar. El segundo, creería yo, que va muy de la mano, que es el tema de las reservas. Porque al momento que nosotros tenemos estas carteras dentro de nuestros portafolos, estas moras dentro de nuestras carteras, por supuesto que tenemos que crear las reservas. Existen distintos modelos para poder crear de reservas. Algunos son regulatorios, como aquí en Guatemala, que en enero tuvimos una modificación al cálculo de las reservas, un poquito más apegado a la realidad. En nuestro caso local, pues apegado al sistema nacional. En otras jurisdicciones, pues sí nos permiten utilizar modelos muchísimo más customizados a nuestra gestión como tal, en donde podemos proyectar cuáles pueden ser esas posibles pérdidas a las cuales estamos nosotros afectos como institución financiera. Y crear esas reservas para poder hacerle frente a las pérdidas que nosotros consideramos. Todo esto afecta definitivamente la liquidez de la institución. Yo creo que el indicador de liquidez es vital, no solo en el sector financiero, sino en cualquier empresa. Tenemos que estar monitoreando la liquidez constantemente, porque esa es como la gasolina para que la máquina pueda seguir trabajando. Si no tenemos gasolina, pues definitivamente el carro no avanza, nuestras instituciones no pueden avanzar. Y estos factores creo yo que son muy relevantes para permitirnos cumplir con las obligaciones de largo plazo, mantener ese negocio en marcha, y sobre todo en la banca, el tema reputacional. Porque cuando una institución financiera está en problemas de liquidez, pues se ve afectada su imagen, y esto puede provocar lo que conocemos como corridas bancarias. Que ninguna institución del sistema va a querer que otra vaya a tener ese problema, porque puede contagiar a todo el sistema. Es un efecto sistémico. Creería yo que estos indicadores, sin olvidar el tema del patrimonio, porque el patrimonio es lo que nos permite seguir creciendo, lo que nos permite seguir planificando hacia dónde vamos, y en qué camino podemos seguir específicamente para pérdidas inesperadas. Por supuesto, las regulaciones nos exigen ciertos indicadores de patrimonio, dependiendo de cada una de las jurisdicciones, pero realmente el fortalecimiento del patrimonio nos va a permitir, y nos afecta directamente en la calificación de riesgos. Aquí ya entro un poquito en mi tema de mercados, pero por supuesto que el fortalecimiento del patrimonio es un indicador que las calificadoras de riesgo tienen constantemente medido, nos da acceso a un crédito más barato también como instituciones financieras, y esto nos permite seguir creciendo planificadamente, y ver cuáles son las necesidades futuras de capital para poderla hacer frente a las estrategias de negocio que tengamos. Bueno, no sé, Alejandro, ¿usted sumas algún indicador? Yo creo que Karen mencionó, digamos, lo esencial y fundamental, que son cosas que cualquier área, yo que soy muy fan del área de riesgos, cualquier área debe o todas las áreas debemos tener siempre presente, ¿verdad? Porque al final a quienes nos debemos es a nuestros clientes, a nuestros accionistas, y cuando preservamos y conservamos los conceptos fundamentales de lo que Karen acaba de decir, nos llevan o nos dan varios pasos adelante hacia el éxito. Así es. Bueno, ahora vamos a hablar de ese estilo gerencial, ese liderazgo, transformar la cultura, porque tenemos que tener equipos resilientes, tenemos que tener equipos que enfrenten ese cambio que no es fácil, que además convivan con todas estas multigeneraciones. ¿Cuáles son esos atributos que tenemos que cultivar en nuestros equipos gerenciales para transformar todo lo que hacemos hoy en resultados y sobre todo en entidades con propósito? Yo creería que primero es centrar el objetivo. Creo que todos tendríamos que estar enfocados en cuál es nuestra misión, cuál es nuestro objetivo, y trabajar hacia eso. Crear este ambiente colaborativo en donde todos los equipos están centrados hacia dónde quieren ir, en donde las mediciones, porque nosotros como áreas de riesgo somos expertos en medir todo, entonces donde todas esas mediciones estén enfocadas hacia un mismo objetivo que nos permitas avanzar y que cada uno de los participantes y cada uno de los miembros del equipo sepa exactamente cuál es el valor que le está generando y qué está aportando para cumplir con el objetivo final. Sí, hablábamos mucho también que en las áreas de riesgo, crédito, cobranza, todo el ciclo de riesgo, a veces vemos algunos equipos para un lado, los comerciales reman para su lado, los de riesgo, los juricos, eso no se puede, y los comerciales quieren hacer todo, y los de cobranza, que ya ven el desastre de las personas ilocalizadas que no pueden pagar, entonces alzan la mano. Entonces, sumándote a Karen, Alejandro, ¿cuáles son, pues cómo podemos lograr unas mejores conexiones end-to-end en los equipos de trabajo, pensando en el ciclo de riesgo? Sí, idealmente este tipo de cosas deben funcionar como una red neuronal. Y partiendo en que somos un gremio, un rubro basado en riesgo, todas las áreas deben guiarse. La estrategia, que es a la que nos debemos, y la que es, yo tengo una frase, la estrategia no es democrática, ¿verdad? Entonces, si nosotros buscamos alcanzar el éxito, lo primero es el establecimiento de esos objetivos que decía Karen, pero también esa capacidad de liderazgo humano para lograr un cascadeo perfecto, y cuando utilizo la palabra perfecto, me refiero al sentido completo de la palabra. Porque cuando de objetivos hablamos, no es permisible o no es observable poder apalancarse en cosas que van fuera de esa gestión. Sobre todo porque esas decisiones las tomamos basadas en riesgos. Entonces, cuando vamos a lanzar una campaña publicitaria, cuando vamos a lanzar un nuevo producto, una simple comunicación con el cliente debe pasar por esa sombría de riesgos, porque nos va a llevar a la gestión integral. Entonces, tiene mucho que ver con el liderazgo, y sobre todo con el liderazgo humano, la capacidad de poder entender las necesidades de cada área, pero también protegiendo y salvaguardando los intereses de la compañía y de los accionistas. Bueno, no sé, Sandra, en tiempo, ¿cómo vamos? Cuéntanos. Sandra, cuéntanos en tiempo, ¿qué tenemos? Muy bien, bueno. Entonces, ahora sí el tema de moda, la reglamentación de tarjeta de crédito. Estamos en esas primeras de cambio operativas, digamos que ya la reglamentación quedó clara después de tanta incertidumbre, pero el regulador pone esto en una nube y luego aterrizar a la operación, al servicio, a los aplicativos, todo esto. Cuéntanos, Karen, ¿cómo ha sido esa primera etapa de instrumentación? ¿En qué vamos? ¿Qué nos falta? Bueno, te cuento. Yo creo que el hecho de, esta es otra tendencia que por temas de tiempo, pues no me dio oportunidad de mencionarles, pero últimamente lo que hemos ido viendo es que para las reglamentaciones que han salido específicamente para el segmento financiero y el sector financiero, ha habido una colaboración entre los actores, entre el sistema financiero, la superintendencia de bancos, en el momento que debe estar el Banco Central también, y las autoridades. Entonces, esta nueva regulación realmente es una regulación que viene desde hace mucho tiempo. Esta no es una regulación que se haya armado en cuestión de seis meses y que haya salido, porque salió en este año, el primer año de gobierno. Realmente viene desde hace muchísimos años, las instituciones emisoras de tarjetas de crédito participaron en la elaboración de esta reglamentación. Entonces, antes de que saliera la reglamentación, muchos de los emisores empezamos a tomar acción y a ir avanzando en toda la nueva normativa, por supuesto también está basada en estándares, apegándonos a esa normativa para que en el momento que saliera, no fuera tan doloroso tener que salir. Entonces, con todo este tiempo que tuvimos, porque fueron, pues desconozco cuántos años, yo creo que fueron como unos cuatro o cinco años más o menos de los que se estuvo negociando esta ley, sí hubo oportunidad para que las emisoras pusieran en práctica los puntos claves de la regulación. Por supuesto no se sabía en ese momento cómo iba a salir la regulación al 100%, pero sí fue una regulación que salió bastante, digamos, afín a lo que se había visto, sí hay algunos cambios, que esos cambios pues sí se tuvieron que hacer. La primera fecha fue específicamente en octubre, y entonces ya se tienen que cumplir ciertas cosas en octubre, la segunda fecha es en enero, y eso ha permitido que todos los emisores de tarjeta puedan adaptarse a estos nuevos cambios. Realmente los cambios son cambios que eran adaptables, no son cambios que te pudiera decir fue algo muy trascendental, tal vez en la parte operativa sí, gestión, pero es algo que realmente ya se estaba manejando desde hace algunos años como buena práctica. Muy bien. Alejandro, ¿cómo va? Sí, yo creo que hay aspectos fundamentales que pueden venir, digamos, a disminuir esos impactos, y es que, y hace unos minutos lo mencionaba, nuestra capacidad de compartir experiencias con otros países, sobre todo a los grupos financieros que tienen presencia regional, estas son cosas que normalmente vienen de Chile, vienen de España, y nosotros las adoptamos un par de años después, y a veces muchos años después. Entonces, esa capacidad de compartir esas experiencias y la forma en que se llevó a cabo, tanto, como decía Karen, a nivel de conversaciones y mesas de trabajo con el ente regulador, nos puede venir a mitigar ciertas dificultades o ciertos retos que vayamos a tener de cara a un cambio regulatorio. Espero que no sea así, pero la tendencia que se viene para Guatemala es lo que se está avecinando en muchos países de Centroamérica, como por ejemplo esos borronazos de deudas, se dio en Chile, se dio en Costa Rica, se dio en Honduras, en El Salvador se está dando. Entonces, esos cambios, es fundamental que tengamos la capacidad de identificarlos a través de estos círculos o mesas de trabajo colaborativas, para los que tienen presencia regional es mucho más fácil, pero para los que no siempre hay un espacio, por ejemplo como este, para poder compartir esas buenas prácticas. Entonces, creo que es algo fundamental. Bueno, muy bien. Bien, como esto es un Business Coffee, este es un evento muy particular, que Karen lo ha dicho, este es un formato distinto. Y siempre hemos dicho que somos una revista de expertos para expertos. Y acá es donde nos encanta también que toda esta suma de conocimiento en el banco, en el retail, en los BPO, en las empresas de tecnología que están sentadas, también se sumen a esta conversación. No sé quién nos aporta un poco cómo a partir de este nuevo ecosistema de los negocios nos retamos a cambiar, cuáles son esas cosas que estamos en esa zona de confort, desde las áreas de riesgo, de crédito y cobranza, que sentimos que siempre lo hacemos lo mismo y que realmente a partir de ya lo tenemos que hacer distinto. ¿Dónde son? ¿Cuáles son esas cosas que ustedes creen en sus procesos de negocio que definitivamente hay que reinventar? Miremos alguno. Que uno diga, no, definitivamente esto hay que reinventarlo y estamos tarde. ¿Y cuál es ese camino de reinvención que debemos seguir? No sé si empezamos por una muy compleja. ¿Quién nos aporta acá? ¿Cuál es ese proceso que definitivamente se tiene que transformar? ¿Quién nos ayuda? Gracias. Mira, acá hay sillitas, si quieren, Sandra nos ayuda, sí. Hay uno para que los ubiquen, las personas que están llegando. Bueno, muy bien, te presenta si quieres, de cantidad, nos acompañas y todo. Hola a todos, mi nombre es José Miguel Reyes, yo trabajo en Banco Industrial, estoy en la gerencia de riesgos con Karen, de hecho. Yo creo que dentro del contexto de todo lo que acaban de hablar, hay un tema que es bien importante y que las fintechs nos llevan una ventaja gigante, y es el time to market. Muchas personas hablan del time to market como una oportunidad de negocios, pero en temas de gestión del ciclo de crédito, cobranzas, gestión de riesgos en general, el time to market también obedece mucho a qué tan rápido podemos cambiar nuestras reglas de negocio, cambiar nuestro apetito de riesgo, cambiar nuestra estrategia de cobranza. Hay mucha tecnología enfocada a cómo hacer un boarding del cliente, digamos de forma más rápida, de mucha personalización, pero las empresas suelen no ponerle ese mismo enfoque en el time to market al mantenimiento, al ciclo de crédito, a la cobranza y a la gestión de riesgos como tal. Entonces, creo que es algo que debe cambiar importante ahorita en la industria, principalmente en la industria que está enfocada en bancas de personas, porque, como lo dije al principio, es una ventaja gigante que nos llevan las fintechs en cuanto a su capacidad de reaccionar a tomar decisiones, ¿verdad? Correcto. Muy bien, gracias. Bueno, otro aspecto que tenemos que transformar. ¿Quién nos ayuda? Allí atrás. Estamos muy tímidos. Sí, acá. Gracias. Te presentas entonces. Y todo esto lo estamos filmando, ¿cierto? Acá nos estamos filmando todas las conferencias, todas las intervenciones de ustedes, y luego les vamos a mandar estas memorias para que las compartan. Cuéntanos. Preséntate si quieres, te conoces. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Sergio Paz. Yo soy el gerente de créditos y cobros del Grupo CODACA. Hoy, con el nuevo cambio en las regularizaciones de tarjeta de crédito, nosotros, las empresas comerciales, tenemos un gran reto. Y es que ahora, con la modalidad que el FIDA, la tarjeta de crédito, ya no es un aspecto negociable con el cliente, nosotros como empresas comerciales tenemos que cambiar ese modelo porque ese FIDA, antes se lo cargábamos a los clientes y hoy lo estamos asumiendo nosotros. Y prácticamente nuestro margen de ganancias está yendo solo con el FIDA que nos están cobrando las empresas que nos dan el servicio de tarjeta de crédito. Es más, nosotros usábamos mucho usar tasas a 36 meses, 48 meses y hoy eso no lo podemos mantener porque los FID son hasta el 18%. Eso nos lleva a tener que mover toda la estructura y a ese cliente que anteriormente le dábamos un producto con la tarjeta de crédito, hoy tenemos que ver cómo nosotros financiamos ese producto para que ese FIDA se quede con nosotros. Eso va a significar a que nuestro nivel de riesgo aumente dentro de las empresas comerciales porque hoy afuera ya no es negociable, ya no hay un margen de ganancia que nos interese cuando utilizamos estos productos de tarjeta de crédito. Entonces el reto que tenemos hoy es encontrar esos nichos de mercado que nos den ese espacio para lograr tener el margen que hoy necesitamos y tener un equipo robusto de cobros que nos ayude a recuperar esa cartera que es al sector no bancarizado. Entonces les agradezco mucho y ese es uno de los grandes retos que hoy tenemos. Un gran desafío. Muy bien. ¿Alguien más que se quiera sumar? Sandra, ¿qué horas tenemos para ver qué horas son? Diez y cuarto. Diez y cuarto, muy bien. Bueno, entonces, pues de esto se trata, de compartir información a Karen, a Alejandro, muchas gracias por acompañarnos en este panel y seguimos entonces con nuestra agenda. Un aplauso para nuestros expertos invitados. Gracias. 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 Gracias.